Algún día pagaré porra como estáis haciendo bastardos Y no quiero nada, yo no quiero nada, no importa nada, se acabó Y mi tarde se acabó, ya no busqué solución, ya no busqué explotación Relación de todo mundo, la vida se acabó, voy a esperar hasta ahí cuando llegue Y no quiero nada, ya no quiero nada, ya no quiero nada, se acabó Solo queda, no lo diré cuando ayer se acabó Cuando mueras, pues se muera Cuando mueras, pues se muera Cuando mueras, pues se muera Ya no hay nada que creer, no hay nada por qué luchar Ya no hay nada que decir, cuando se ha dicho todo ya no queda más que hacer Ya muy tarde se acabó, ya no busqué solución, ya no busqué solución Cuando mueras, pues se muera Cuando mueras, pues se muera Ya no hay nada que creer Cuando mueras, pues se muera Ya no La subida, fallando solo en el agua, llenando tus tumores Hasta que el último aliento se va Quisiera saber que se siente morir cuando estés en tu planeta Nunca lo viste venir La subida, fallando solo en el agua, llenando tus tumores Nunca lo viste venir La subida, fallando solo en el agua, llenando tus tumores No quieren ver a quedarme, no quiero nada de ti Reviso que puedes estudiarme, no quieren tener nada de ti No quieren comprar, no quieren comprar, no quieren comprar Aquel gallo que me brilla el cabrón Todas tus besos, promesas, me dicen nada de ti Reviso que puedo hacer tus mentiras, ya no puedes engañarme a mí No tienes control, no tienes control No vas te cañar, me brilla el cabrón No tienes control, no tienes control No vas te cañar, me brilla el cabrón No tienes control No tienes control No puedes poder engañarnos Si nadie cree en ti Creí que se pone a llegar muy lejos, pero ha llegado hasta aquí No existe el cielo a infierno, somos ahora y aquí Nosotros podemos verlo, nos podemos ver ¡No tienes control! 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 ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Matar patrón, matar patrón! 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 ¡Mirche, brinero! ¡Y esta canción! Antonio, hágame un favor. Váyase a tomar por culo. Con el espalto de la mañana La botella ya nacida La sonrisa en nuestra cara No nos piso las comillas La mamá que no es el rayo Dejamos la casa el viernes Nos abrimos el martes el jueves Y seguimos el martes Paranoia, esquizofrenia Abre barrio, tribo en tres Paranoia, esquizofrenia Abre barrio, tribo en tres Abre barrio, tribo en tres No nos vamos a perdida Inhalamos con carina Marihuana, hierra verde Del activo, regalo Deja, vida y no es Mucho boca y certeza La noche cada de obvio Sosso parte a diez a tres Paranoia, esquizofrenia Abre barrio, tribo en 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 tres Paranoia, esquizofrenia No tengo miedo de palabras vacías y no me comenté en tu dobladora Solo me interesa lo que hay en esta vida y voy a dedicarme a pecar y pecar No tengo serio, me tengo al infierno, llegué muy temprano desde que nací Y por tu carajo y por tu mierda las puertas del cielo voy a destruir No voy a ganar, ni me sé, nunca ganar, ni volviendo a pecar Mira con cuento de lo que tengo que hacer, que no me muera, si no me voy a dedicarme a pecar Y a la familia cuidaba, pensamiento, corpiendo y apriendo su puta verdad Y por tu carajo y por tu mierda voy a dedicarme a pecar y pecar ¿Qué te pasa? La gente muera millones por todas partes ¿Crees que los presidentes de las naciones lloran de noche por sus crímenes horribles? No, duermen tranquilos, les da todo por culo Solo el fracaso quita el sueño, así que hazlo de una vez y dormirás como un niño En tu propia mierda Estás en el ritmo que no pueden violar El olor a la sangre y por tu pasión Tierra, tierra Tierra, tierra y destrucción Tierra, destrucción En tu propia mierda Tierra, tierra y mierda Tierra, tierra y destrucción Tierra, destrucción Tierra, destrucción Tierra, tierra y 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 destrucción Gracias.